Muy buenas a todos, soy Jimmy Fit y os voy a traer un vídeo de por qué me fui de España y cómo me mudé a vivir solo con 21 años. Así que, dentro intro. Vale, como he dicho anteriormente, os voy a contar cómo me fui de España y cómo empecé a vivir solo con 21 años. La verdad que no es algo fácil, pero vamos a contarlo todo aquí. Espero que os guste este tipo de contenido también, explicando un poco cómo es mi vida y cómo puedo ayudar a la gente que se quiera ir también de España o básicamente irse de casa, ¿sabes? No hace falta irse de España. Así que, vamos a empezar, vamos a empezar con todo esto. Y todo empezó con que yo tenía un profe que él vivía en... Bueno, él había vivido en Suiza, ¿sabes? En la parte francesa aún así. Y él era relojero. Y él me inculcó unos criterios bastante del norte, digamos. Él siempre se refería al norte de Europa como países como Noruega, Suecia, Alemania, Suiza... No sé qué más. Pero básicamente, como yo estudié mecánica, él inculcaba todo esto a nosotros, a sus alumnos, ¿sabes? Y los criterios que usan aquí en el norte para la mecánica. Y bueno, me empezó a curiosear un poco todo esto de la mecánica fuera de España y alrededor de Europa, como era, ¿no? Y él me inculcaba... Me decía unas cosas que aquí en España nos hacían así, ¿sabes? En el tema de la mecánica. Y bueno, pues empiezas a curiosear, ¿no? Y todo empezó también con un amigo que tengo, que seguramente está viendo el vídeo. Así que un saludo. Y empezamos los dos en mi casa, con el ordenador, que nos queríamos ir de España. ¿Por qué? Para conocer el mundo. Veíamos que España se iba un poco también para abajo, la verdad. Y nosotros queríamos conocer el mundo. Y habíamos estudiado mecánica. Entonces, la mecánica potente está en Europa. En el norte de Europa, en los países que he dicho antes. Noruega, Suecia, Austria, Alemania, Suiza. Y él siempre me ha hablado de Suiza. Principalmente nos queríamos ir a Suiza. ¿Por qué? Porque ahí tienen los sueldos más altos. Son de los más altos de Europa. Bueno, creo que actualmente sí, ya se llevan el sueldo más alto. Creo que antes estaba en Luxemburgo, creo. O no sé. Bueno, no soy muy bueno con geografía, pero os dejaré por aquí. El país que creo que era con los sueldos más altos. Pero básicamente en Suiza eran los sueldos más altos. Toda la gente va a decir. Bueno, es que también la vida es más cara. Bueno, sí, es más cara. Pero si tú ganas bien y te ahorras un 10%, el 10% va a ser mayor que en España, ¿sabes? O que en la mayoría del mundo. Así que nos queríamos ir a Suiza. Él tenía un contacto ahí en Suiza y queríamos ir con ese contacto. Y nosotros queríamos irnos a la parte francesa al principio, pero luego nos dimos cuenta que la parte de mecánica buena está en la parte alemana. Bueno, pues nos queríamos ir a la parte alemana y empezamos a buscar ofertas en internet con todo el COVID, con todo lo que estaba pasando en el mundo, ¿sabes? Era bastante difícil encontrar trabajo cerca de casa, imagínate fuera. Y bueno, nosotros buscábamos en Infojobs, en LinkedIn, en un montón de páginas. En internet ponías, busco trabajo en Alemania. Hay cómo encontrar trabajo en Alemania, en Suiza, en todos estos lados, ¿no? Buscábamos donde sea. Ya veíamos que en Suiza era difícil entrar porque no está dentro de la Unión Europea. Entonces te piden unos permisos que necesitas entrar con trabajo sí o sí. Y para trabajar allí necesitas un buen nivel de alemán. Y bueno, era bastante difícil entrar a Suiza. Y buscando, buscando, él encontró una oferta para irse a Alemania. Entonces la oferta era ir a Sevilla a estudiar alemán durante cuatro meses y allí te preparaban para un nivel B1. Y cuando estabas allí estudiando, la propia escuela te buscaba empresas en Alemania para luego ir a trabajar. Pero no era ir a trabajar Alemania, era ir a hacer un Ausbildung, que sería como unas prácticas, como un doble, como una dual, ¿sabes? En España, pues te buscaban una empresa allí para hacer el Ausbildung este, en Alemania, que te pagaban, te pagaban no mucho, o sea, no te pagan un sueldo como si estuvieras trabajando, pero sí que te pagan suficiente dinero como para vivir, digamos, ¿no? Y bueno, pues él tiró a currículum primero porque lo encontró primero y lo cogieron. Dijeron, sí, sí, te puedes venir aquí a Sevilla a estudiar alemán. Tiré yo también y me cogieron a mí. Entonces nos fuimos los dos a Sevilla a estudiar alemán durante cuatro meses en un intensivo. Nosotros estudiábamos alemán seis horas al día, de lunes a viernes. Luego en casa, yo sé, bueno, él también, seguíamos estudiando, que nos pasábamos como cuatro horas más estudiando. Es que íbamos muy a fuego, la verdad que el curso intensivo ese era muy intenso. A mí me costó mucho, encima a mí los idiomas se me dan fatal, porque yo tenía compañeros que eran unas máquinas, la verdad que digo, es que no sé cómo lo están sacando estos, y yo iba por el cinco pelado. Bueno, el cinco no, porque necesitas, en una escuela de idioma necesitas el seis, si no, no te aceptan. Entonces yo iba por el seis y digo, yo con un seis me conformo, yo quiero el título y ya está, ¿sabes? Entonces, pero bueno, más que nada yo no lo hacía por el título, lo hacía por el idioma, porque el título no lo tengo, no tengo el título, aunque lo haya probado, luego os lo contaré más. Pero bueno, todo eso que te llevaste, ¿no? De aprendizaje. La verdad que fue cuatro meses muy intensos de estudiar, entrenar y ya está. O sea, no hacía otra cosa, no salía de fiesta, nada. Estaba estudiando nada más. Y yo es que quería eso, quería irme, o sea, solo tenía ese tren. Si perdía ese tren ya no veía cómo irme, ¿sabes? Entonces solo tienes una oportunidad y no la puedes perder. Así que, bueno, salió bien, afortunadamente. Bueno, entonces, pasaron esos cuatro meses, la escuela nos decía que a partir del segundo mes tendríamos empresa ya, y bueno, pues no teníamos empresa a partir del segundo mes, yo ni nadie. Entonces, pues cuando ya llevábamos tres meses y medio por ahí, yo empecé a buscar por mi cuenta. Digo, es que aquí veo que no tengo ni una entrevista, no he hecho ni una entrevista, ni nada. O sea, no tengo empresa, ni entrevista, ni nada. Entonces empecé a buscar yo por mi cuenta. Me hice un currículum en InfoShops, subí ahí mi currículum, puse que tenía un nivel B1, aunque no lo tenía. Pero bueno, da igual, era un nivel más o menos, para no poner 1 a 2, porque 1 a 2 no lo tenía, tenía más. Entonces puse un nivel B1. Y luego, pues, tuve una entrevista ya con la escuela, con una empresa. Bueno, tuve tres entrevistas, de las cuales las tres me querían, y pues me cogí a una. Y luego, pues bueno, el sueldo era normalito, como os he dicho antes, para vivir y poco más. Y pues bueno, me iba a ir con ellos. Luego estaba ya, se habían acabado esos cuatro meses, yo tenía un mes y medio de vacaciones y me volví a casa, a Cataluña. Entonces, llevaba una semana ahí en Cataluña, y me contacta una empresa, de estas que me ha visto en Infojobs, diciendo, oye, que somos una empresa, que colocamos gente en Alemania, hemos visto tu currículum, y pues nos interesa, que tienes una entrevista. Y digo, ah, pues, pues bueno, vamos a hacer la entrevista, ya que ya que está, pues no vas a decir que no. Y bueno, hice la entrevista, y me cogieron, y me pagaban más, y es la empresa donde estoy ahora. Y claro, yo no sabía qué hacer, claro, porque yo hablé con mi madre, ¿sabes? Digo, a ver qué hacemos, porque si me voy con estos, ya lo de la escuela, olvídate de todo, porque con la escuela, con el Ausbildung, con este, te daban un título luego. Luego, te daban el B1 de la escuela, luego allí en Alemania seguís estudiando para un nivel B2, y luego te daban un título de, conforme habías hecho la Ausbildung alemana, ¿sabes? Entonces tenías el título alemán y el título español. Entonces, tenía que valorar un poco, si el dinero, y trabajar ya, o hacer el Ausbildung. Entonces, pues, me decanté por el dinero, y a trabajar, ¿sabes? Así que aquí estamos, estamos en Sachsen, es una región de Alemania, y bueno, a trabajar, y con un sueldo alemán, bastante bien, o sea, contento, la verdad. ¿Cómo he llegado hasta aquí? La verdad que fue bastante difícil. Básicamente, tú, cuando te vas de España, y bueno, cuando te vas a Alemania, te dan una subvención, te dan mil euros, por el tema de burocracia, de irte para allí, el tema de mudanzas y todo eso, te lo dan, ¿vale? Entonces, yo estaba gestionando todo esto en agosto, y con la agencia que tenía yo de esto, de que me iba aquí a esta empresa, me dijeron, toma, llena el currículum, o sea, llena estos papeles, aquí para solicitar los mil euros. Lo hice, y me dijo, la empresa esta, bueno, estamos de vacaciones, no sé qué, y digo, bueno, pues, estaban de vacaciones, ¿sabes? Y luego se cogió vacaciones también, la otra empresa donde me gestionaba todo esto para trabajar aquí en Alemania, y dije, bueno, pues, ya cuando vuelvan de vacaciones, ya lo gestiono, ¿sabes? Pero claro, ya era septiembre, y ya estaba aquí en Alemania, llamé, me dijeron, bueno, pues, ahora que es septiembre, o sea, ya que estás en Alemania, ya no puedes contactarlo, ya no puedes llevarte los mil euros. Así que perdí mil euros, porque, bueno, por mala gestión, o porque no me avisaron de que cuando estabas aquí en Alemania, ya no podías solicitar los mil euros, no sé, bueno, da igual, tampoco vamos a llorar, ¿sabes? Perdí mil euros, tampoco los había sudado, pero bueno, son mil euros, ¿sabes? Eh, llegamos aquí a Alemania, a mí me habían dicho que me recogerían en la estación, cosa que no hicieron, pero bueno, me cogí un taxi, me fui de la estación hasta la casa esa que me habían contactado, la verdad que la casa era muy difícil vivir allí, eso era, no lo recomiendo a nadie, vivir en esa casa, era, no era ni una casa, era un albergue, la verdad, eso, vivía con otros dos españoles, que son compañeros míos de trabajo, la verdad que súper majos, me llevo bien con ellos, y nos ayudábamos mutuamente con todo, los primeros días, la verdad que íbamos todos perdidos, la verdad, es que uno no hablaba ni alemán, el otro sí que hablaba alemán, y tenía bastante experiencia, y luego estoy yo que hablaba alemán a duras penas, ¿sabes? Y bueno, pues hacíamos piña entre todos, ¿sabes? La casa tenía, pues, era un albergue, tenía un montón de habitaciones, y, pero era bastante cara la noche, nosotros pagábamos 23 euros por noche, y estuve allí tres semanas, pues, a hacer las cuentas, me salió el tiro caro, la verdad. Eh, básicamente cuando ya va, bueno, yo ya nada más llegar, vi el panorama y dije, me tengo que buscar una casa, y ya. Empecé a buscar por páginas de internet de aquí, de Alemania, una casa para alquilar, y me encontré esta, donde vivo yo actualmente, y, y por suerte, pues, llamé, me cogieron el teléfono, le dije, oye, que hablo poco alemán, si, si puedes hablar por WhatsApp, mejor. Y me dijo, vale, vale. Claro, a los otros dos compañeros habían llevado un montón de casas, y a ninguna le aceptaban, ¿sabes? Le hablabas un poco, aunque entendieran el alemán, y se podían comunicar perfectamente, pues, racismo, lo que tú quieras, cogían y colgaban. Y la verdad que es real que te colgaban por eso, porque le dijimos al jefe, puedes llamar a esta casa, y el jefe llamó a la misma casa, y a él sí que le cogieron el teléfono y le dijeron, sí, sí, puedes venir a verla cuando tú quieras. En cambio al otro le dijeron, no, no, esta casa ya está ocupada para siempre. Así que, bueno, racismo, no sé, ya como tú lo quieras ver. Luego, llegamos aquí, o sea, bueno, me mudé ya aquí, todo bien, la verdad que el casero muy majo, todo correcto. Estoy contento con la casa, aquí los alquileres son alquiler frío y alquiler caliente. El alquiler frío sería la casa en sí, como en España, el alquiler, y luego el alquiler caliente es con la estufa y con el agua. La electricidad casi siempre la pagas tú, aparte. Hay algunas que sí que son alquiler completo, pero rollo más Airbnb, ¿sabes? No es alquiler tan normal. Lo más normal sería esto, alquiler frío y alquiler caliente. Entonces, si tú pagas 500 de alquiler frío, luego en alquiler caliente te suban unos 150 más y pagas pues 150 de diferencia, que son lo que pagas de la estufa cada mes. Y al final de año, si te sobra, pues te devuelven el dinero y si te falta, pues tienes que pagar lo demás. Así que, bueno, bastante bien. La verdad que aquí en Sajonia están los alquileres bastante baratos y todo, o sea, se puede ir bastante bien. Así que no creo que quede mucho más para contar. Voy a pensar un poco. Ah, bueno, sí, el tema económico, vamos a hablar un poco de esto. La verdad que a veces la gente les es interesante. Yo me fui a Sevilla con 21 años, salí de casa. Lo pagué todo, la vivienda, o sea, lo que es la vida y vivir allí, lo pagué todo yo. Sí que mi familia me ayudó y me ayudó con el tema del alquiler. No me lo pagó todo, pero me ayudó bastante. La verdad que muy contento. Y bueno, pero los cuatro meses viviendo allí, la verdad que era una experiencia porque con 21 años salir de casa, gestionar tú el dinero, yo no trabajaba, ¿sabes? Y cobraba el paro, sí, es verdad que cobraba el paro, pero con el tema del COVID te pagaban el paro a lo mejor el mes que viene, ¿sabes? Y ya te apañas, ¿sabes? Pero bueno, da igual. Tenía algo de ahorros, tenía de ahorros. Y claro, gestionar todo eso, el alquiler, el tema de transportes, yo que sé, si se te rompe el coche, cosa que me pasó, yo que sé, mil cosas. Pues la verdad que te crece como persona, ya cambias, o sea, maduras porque no te queda otra. Luego irte aquí a Alemania, o sea, estás, vale que estás trabajando, pero yo llegué ya, yo ya llevaba de febrero del año pasado hasta septiembre, pues, pues no sé, que son seis, siete meses, o por ahí, sí, seis, siete meses sin cobrar, cobré el paro y poco más, tirando de ahorros, ya llegas aquí que ya tieso, ¿sabes? Y bueno, pues al principio aquí en Alemania, pues iba en bici, ¿sabes? Hasta que saqué algo de dinero y me compré un coche, me compré un Polo, la verdad, del 2007, tampoco va de locos, para no mojarse y poco más, ¿sabes? Al principio iba en bici a todos lados, llovía, nevaba, lo que sea, y no te quedaba otra, tenías que ir a trabajar, tenías que ir a cumplir, y me iba a entrenar igualmente, y tenías que hacer las gestiones, todo eso en alemán, la verdad que fue bastante duro, pero lo conseguimos, y ahora ya llevo aquí ya seis meses, y bueno, uno ya se acostumbra, ya vive bien, ya tiene todos los papeleos hechos, ya sabe cómo hacer las cosas, el idioma va mejorando día a día, en la empresa tenemos curso de alemán, nos lo da el jefe, y el jefe me ha ayudado a veces, con el tema de la casa no me ayudó, porque bueno, no se lo pedí, pero me podía haber ayudado, y con el tema del coche sí que me ayudó, para comprar el coche, así que es un detalle, aquí los jefes en Alemania, la mayoría de compañeros de la escuela, que he hablado, si le ayudan también, o sea, si te falta cualquier cosa, algún papeleo, no sé qué, pues te suelen ayudar, la verdad que eso es un puntazo, porque si no, con el tema del coche, yo no sabría cómo hacerlo, no sé qué de qué tengo que hacer, no tengo ni idea, y tengo que llevar a mil sitios, así que me lo hizo todo el jefe, y tuve suerte. Lo único que aquí en Alemania, la única diferencia por los transportes, los transportes sí que son bastante caros, por lo demás, bueno, ya tenéis, os voy contando un poco con los vídeos, los precios y tal, porque sé que es interesante, no es por fardar ni nada, pero sé que los precios son interesantes a veces, y bueno, espero que os guste en este tipo de contenido, y que motive a la gente a tomar, a salir de la zona de confort, bueno, básicamente esto es salir de la zona de confort, yo estaba en casa tranquilamente, trabajando, yo ya tenía un trabajo, dejé mi trabajo y me fui a estudiar, y a por otro trabajo, o sea, da igual, salí de la zona de confort, sino aquí, a mí la zona de confort, la verdad que me estresa bastante, y voy a por logros, y ya está, así que estamos luchando día a día, y espero que motiva a esa gente a que esté dudando si salís de España o que no, yo estoy contento, la verdad que a mí Alemania me gusta mucho, es un país ejemplar, y nada, espero que os guste todo esto, nos vemos en próximos vídeos, adiós.